¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video. Esta vez estamos en una nueva video de reacción, esta vez del nuevo fichaje o el posible nuevo fichaje de Matías Catalán. El nuevo refuerzo de Colo-Colo que estaría prácticamente oficializado. Matías Ezequiel Catalán es un futbolista argentino nacionalizado chileno. Su religión es el judaísmo, juega de lateral derecho y puede ocupar otras posiciones también. En los clubes que ha estado han sido el San Lorenzo de Argentina, Atlético Rafaela, también San Martín Tucamán de Argentina, San Luis en México, Estudiantes de la Plata, Pachuca en México y últimamente ahora en Talleres. Títulos de torneos nacionales ha tenido el torneo inicial en San Lorenzo, Argentina. Tiene tres títulos con Ascenso MX, con el Atlético de San Luis dos veces y campeonato del Ascenso Atlético San Luis. El 2018-19 logró el ascenso con el Atlético San Luis y el 2019 logró el campeón del ascenso con el Atlético de San Luis. Ojo que tiene un campeonato internacional que es la Copa Libertadores que consiguió el título junto a San Lorenzo en Argentina el 2014. Su debut oficial en el fútbol profesional fue un 16 de mayo del 2012 por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde más y menos se enfrentó a River Plate, donde Talleres perdería ese partido por 2 a 0. Ya quedaron un poquito informados sobre este jugador, ahora vamos a ver cómo juega. No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis. Ahora veamos cómo juega este gran jugador que posiblemente en próxima hora se va a confirmar si llega o no. Matías Catalán. Ok, vamos a ver cómo juega. La resolución no es mucha, pero ahí está Catalán y termina en casi, en casi, casi, casi. Ok. El centro. El rebote. El rebote. Tuve ahí. Vamos a ver. El centro. Ay, ay, ay. Acaba se traza de Brian Anagulo, el ex Cruz Azul, la recuperación. Ojo acá. Uy, 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 uy. Matías Catalán sacó la raya, Alex. La escapada de Catalán, esta puede ser. Ahí vemos cómo juega el Catalán. El centro, encarador. Como diría el Cepu, pichulero, ¿no? El centro. Ojo, que gran, que gran, que gran tapada también. Pero vemos que da muy buen centro y que es como un, es que es defensor. O sea, igual, eh, Matías Catalán, eh, el defensor. Vamos a tener un buen segundo tiempo y vamos a ver hasta dónde el planteamiento de aguantar puede ser efectivo para San Luis. Buen cambio de juego, viene el servicio. Ay, el cabezazo. Ay, ay, ay. Está, sin embargo, el suporte. Uy, 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 qué pasó ahí. Y el centro, mmm, a las manos del areguero. No es muy buena la imagen, pero algo se nota, se aprecia y voy a estar comentando también. Ahí vemos Catalán cómo se desborda, cómo gana los 3-4 el gancho. Y casi es ocasión de gol. Ojo. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mirá, si no me equivoco, en México hizo 6 goles. Ay, ay, ay. Por ejemplo, en San Lorenzo hizo un gol, si no me equivoco. En total, en su carrera, ha hecho 7 goles. Estaba leyendo la Wikipedia, ¿no? Para saber un poco más del jugador. Lo vemos acá también. Mmm. Qué golazo. Qué golazo, papito. Y aquí seguimos. Y va con todo Catalán ahí. Catalán se perfila y gol. Qué bien ahí, qué bien. Dale. Uf. Uy, uy, uy. Seguimos viendo entonces jugadas de Matías Catalán, que así es como juega. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. El San Luis, con la posibilidad de... Ojo. Centro, a segundo poste. Uy. Cambia el palo muy consecutivamente. Mirá. Llega hasta el fondo, línea de fondo. Y termina en gol. Esa es una de sus asistencias, ¿no? En el centro, Madrigal, la apertura para donde está Matías Catalán. Desde ahí se tiene confianza. Manda el servicio y un error. Esto es el empate y el gol. Ahí está. Qué golazo. Qué golazo. Permitir daño alguno por parte del San Luis, que acá insiste. Mete el freno, Jorge Sánchez. Llega el apoyo. Toca para Catalán, el argentino. Gran servicio. Ojo. Qué bueno. Qué buena. Qué buena. En que viene Tokio. En que viene el proyecto rumbo a Qatar. Y no quiere quitar el dedo del reglón Hugo González. Qué túnel de gallegos. El cañito, como dicen en Sudamérica. Ahí está. El chile no viene el balón dentro del área remate. Golazo. Golazo. Totalmente golazo. Qué golazo. central del partido, el señor Peñalosa. Vean cuántos. Cuatro, luego tres, luego otro. Y luego ya los del San Luis. Pues vamos a ver si prospera. Lo mismo ya. Qué golazo de Catalán. Qué golazo. Quiero golazo así en el Monumental. Qué golazo. Uy. Ay, ay, ay. Qué golazo, papá. Qué golazo, papá. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a ver. Qué golazo. Se lo gana. Bien. Catalán de nuevo. Bien ahí. De hecho, esos seis goles. si no había ojo vamos a ver un buenazo bien ahí viene ahí bien ahí y con muchas posibilidades de pelear por el título el tiro de esquina para el equipo club atlético de san luis porque aquí está en san luis una pelota vamos a ver equipo visitante horas morazo golazo por el centro la gana camino mallada mallada toca por derecha y si va adentro de esa ay 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 ojo ay 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 vamos a ver aquí ojo vamos a ver acá viene ahí si uy 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 vaya porque sánchez no es vaya se añade al ataque matías catarán allá va catalán se anima con el y por otro sodo ay 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 pelota girar aria ojo al centro pelota rechazada pero la pelota está para el primero pero el contra remata la pelota que lleva a no uy lo vi adentro lo vi adentro y estoy hablando de la pelota no me entiendo ojo uy 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 ojo ojo un golazo golazo está bien está bien la pregunta es que les pareció matías catalán me lo pueden dejar en los comentarios obviamente no olviden suscribirse al canal hacerse miembro con menos de 500 pesos y nos estaremos viendo hasta la próxima abrazo de gol 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 Gracias.